El duelo de los coach de Diva de EEG están acá, Cristian Domínguez y Lucas Piro. Señor, suelta el primer ritmo, Piro. 3, 2, 1, ahora. Atención, señoras y señores. Aquí están los coach del bloque más de episodio en la televisión, pero en las divas. Ambos manejan a ambos géneros. Por favor, Ricardo, no tengo un comentario sesgado. Ambos son bravísimos. Lucas Piro y Cristian Domínguez. Pero qué salero tienen los dos. Qué clase, qué estilo. Ah, no, mi Cristian. Ah, no. Lucas también tiene estilo. Va ganando, va ganando. Un poquito más de elegancia. Suficiente, Brunella. Suficiente, stop. Chabelita, te pregunto. Es tu momento, Chabelita, de vengarte. No sabemos cuál va a ser su respuesta. Ven por acá, Cristian, ven por acá. Lucas, ven por acá. Ahora sí, Chabelita, tú vas a ser la única jurado de este concurso. Pero, ¿quién bailó mejor en ese primer ritmo? Lucas, ¿no? Mira, la verdad. Me gustaría hacer una cosa. ¿Por qué no viene Isabel y baila salsa conmigo y con Cristian y que diga quién baila mejor? Por favor, por favor. Es re fácil. Chabelita quiere ir en este momento. Es re fácil. Pero me habría, bueno, Chabelita, vamos. Una fiesta, sí. Ella es Chabelita. Está seguro de lo que estás pidiendo, Lucas. Lucas se rinde porque ella baila solita. Ah, no. Es más, te dejo que empiece, Cristian. Perdón, Lucas, estás seguro que estás pidiendo, Lucas. Estamos próximos a ver La Vendetta en Televisión Peruana. Dale, dale. ¡Tres, dos, uno! ¡Salsa! ¡Ah, no! ¡Ah, no, 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 no! ¡Ah, no! ¡Extraordinario! ¡Impresionante! Ahí se nota técnica, estilo salida. ¡Ah, no! ¡No, no, 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 no! ¡Discúlpeme, pero eso es otra cosa! Parece que el desaparecido hubiera ensayado años. ¡Impresionante! ¡Qué impresionante! ¡No, es otra cosa! ¡Mira! ¡Ah, no! ¡Ah, no, 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 ya se molestó! ¡No! ¡No! ¡Ah, no! ¡No, no, 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 no! ¡Me quedo con Lucas! ¡No pasa nada, no pasa nada! ¡Ah, qué estresado este chico! ¡Este chico está con estresa! ¡Suficiente! ¡Esto! ¡Esto! ¡Ah, ya! ¡Falta! ¡Perdón! ¡Ahí está! ¡Suficiente! ¡Por favor, una falda más grande para la Chabela! ¡Perdón! ¡Se te cayó el micrófono, Domínguez! ¿Sabes qué pasa? Me gustaría preguntarle a Chabelita ¿Con quién le gustó bailar más? ¿Con Cristian o con Lucas Piro? ¡Un momentito, Carlos! ¡Eh, rondón! ¡Un momentito! ¡Porque yo quisiera que lo diga a la imparcial! ¡Porque aquí hay muchos sentimientos encontrados! Así que, Marianita, ahora el curado de ser tú! ¡Al margen de que yo les he visto aquí a bailar, le falta ritmo a estos chicos! ¡Le falta ritmo! ¡Pónganme la música! ¡Les voy a enseñar cómo bailar! ¡Qué figurete es esta chiva! ¡No, no! ¡Esta baila su chacaló! ¡Qué impresionante el ritmo de Marianita! ¡La denominada... ¡Esta! ¡Esta baila su chacaló! ¡No, no!